Sí, mire, a partir de este lunes empiezan las acciones por parte de la Jurisdicción Sanitaria 3, viene el departamento de electores, es un recorrido, un barrido de toda la área, y van a fumigar, a batizar, descacharrizar, todo eso para prevenir lo del dengue, ahora que ya estamos empezando con ese problema, bueno, pero vamos a tener todas las acciones para prevenir eso. En cuanto a la Semana Santa, el operativo de la jurisdicción, vamos a estar aquí en esta parte, en esta área de aquí de atrás, tenemos un punto clave, vamos a estar todas las áreas, en cuanto a jurisdicción, traemos prevención de accidentes, epidemiología, la consulta médica, viene vectores también con nosotros, COEPRIS para lo de sanamiento básico, y para lo de la vigilancia, la preparación de alimentos, vamos a andar también con promotores de salud, que van a andar recorriendo toda la área, sobre todo vigilando a los niños que traigan realmente protector solar, porque a veces se les olvida o se meten al lado y les ponen una vez, y creen que ya son esas sustituyentes, hay que estarlo picando cada cuatro horas, bueno, vamos a estar picándole a los niños desde el protector solar, leerlo de prevención de accidentes, que mucho se da, verdad, en estos tiempos, repartiendo información, cuidando que realmente estén a pendiente de sus pequeños padres, traemos la consulta médica, los médicos capacitados para atender cualquier tipo de urgencia que se llegara a presentar en la playa. Estamos hablando cuántos elementos de la jurisdicción sanitaria. De la jurisdicción sanitaria venimos alrededor de 50. ¿Son suficientes para dar la atención? Sí, sí son suficientes, está contemplado, verdad, para la jurisdicción sanitaria. Aparte, no nada más de la jurisdicción sanitaria, vamos a estar en conjunto, en la área que nos tocó estar, vamos a estar todos salud municipal, tiene salud municipal, protección civil, Cruz Roja, está jurisdicción sanitaria, algunos voluntarios médicos que también vienen a apoyarnos, entonces, de jurisdicción exclusivamente somos 50, pero ya contemplando toda la área de salud, sí somos arriba de 200. Estamos hablando, la ciudadanía que tenga algunas quemaduras, todos pueden venir a atenderse. Sí, cualquier tipo de situación médica que se presente, nosotros estamos preparados para atender.